¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aunque no lo quieran creer, sí, esto es Domi. Pero bueno, hoy contamos con la visita de gente amiga nuestra que ha puesto mucho empeño, mucho trabajo en la industria argentina y yo les voy a dar el pase, acá a mi amiga Ana y luego a mi amigo Walter, para que les describan qué es lo que ellos hacen. Bueno, gracias Moni. Somos Ana y Walter de CAT. Nosotros hacemos las miras Lázaro, que ya son conocidas. Tenemos como siempre miras exclusivas para cada modelo de arma. Nuestro modelo exclusivo Magnet para Glock. Y este año hemos presentado nuevos modelos para Versa. Seguimos con lo que es la línea Glock para Picatini, la línea Taurus, la línea Versa. Pero este año tenemos como novedad la Versa BP9, la Versa TPR y acabamos de traerle a nuestros amigos de Domi la Versa TPR 9C. ¿La BP9 es la que va para la policía? La BP9 está muy bien. Está de onda. Sí, la verdad que estamos gratamente sorprendidos de la aceptación de este producto. Bueno, ya saben, estamos en Córdoba, ofrecemos garantía, todo lo que pueden necesitar en asistencia técnica nos contactan y bueno, lo pueden conseguir en Domi. Así que, ¿alguna otra cosita? No digo nada, dos contra uno yo. Alguna cosita, alguna cosita, alguna cosita para los amigos del apostadero. Que siempre seguimos apostando a nuevos desarrollos, nuevos diseños, que bueno, lo estamos por presentar en breve, que se va a adaptar a diferentes armas usando lo que es el Red Dot, la mira de punto rojo que está en mucho auge hoy en día. Estamos sacando en breve no solamente el modelo anterior que teníamos para Glock, sino para otras armas más, entre ellos Versa también. Miércoles, ¿qué les parece? Gente de los apostaderos nos dieron una clase, ¿no? Así que yo esta vuelta... De Córdoba traemos aire mejor para todos. Exactamente, y además trajeron alfajores. Y no con la pofón de todo. Alfajores del bosque. Chau, chau chicos, gracias.